Aquí hay un gran interés en el tema de dictadura y de post-dictadura. Definitivamente las luchas sociales y económicas se transfieren y políticas. En gran medida nuestras organizaciones progresistas, frente a la influencia que tiene todavía la gente del poder, prefiere silenciar detalles por el mismo hecho de todas las alianzas, las combinaciones. Los estatutos de la Academia de Historia evidentemente no impiden que este señor, que es un historiador, que es fundamental, que es un historiador incluso importante de la República. Y por lo tanto, en el orden ético, según su estatuto, los que dirigen la academia no pueden impedirle. Ahora, la legitimidad en el corazón, la irresponsabilidad que hay con nuestros aportes históricos, debiera cuestionarnos a todos. Porque es evidente que Manolo Tabaré justo. Por eso, el sanjuanero que era parte del gobierno de ese momento, Emilio de los Santos, se retiró porque hubo un retiro oficial tan reconocido en las condiciones de la guerra, que cuando hay una entrega así se respeta la vida de la gente, pero no se respetó. Y parece que el hombre lo hizo, lo mismo que pasó con Francisco Camaño de Ño. Es que a Camaño rendido fue asesinado prácticamente. Entonces, como esos hechos son tan evidentes, y nosotros tenemos con figuras protagónicas al día de hoy las personas comprometidas. Esta es la hora que hay que hablar del caso de este señor que vivía en la Sarasota, que fue ese secretario de la Fuerza de la República. Inver Barrera. Inver Barrera, ese hombre era cuestionable. Que hizo su papel en su momento frente a Trujillo, sí, pero ese hombre estaba comprometido con aspectos negativos frente al país. En el mismo 65 y todo ese proceso. Entonces, nosotros tenemos un manto tan grande, los fardos, como hablan los productores agrícolas, que pesan sobre nosotros. Y esas son las mismas gentes, están en los diferentes medios y las presiones del poder de hoy. Entonces, frente a eso no hay respuesta, porque el poder lo dirigen ellos mismos. Justamente, que lo que yo decía del tema de los aspectos históricos, aquí hay aportes extraordinarios. El otro día me escribía Robert Valenzuela de unos hogandos que tuvieron una participación importante en procesos democráticos. Y dice, pero el país no los conoce, porque incluso aquí se cuidan hasta los apellidos y se protegen los nombres. Y tienen sus historiadores también. La misma Moquiega aborda el tema, por ejemplo, de la gente de los VAES. Pero de todos esos VAES nosotros tenemos Baninter. Ese Baninter que cayó ahí, que tenemos una deuda extraordinaria. Todavía se está pagando eso. Y ese hombre sigue con todo su poder aquí, con todo su negocio salvado, en lo que nosotros decidimos la suerte del Banco Central. En definitiva, esos núcleos de poder se producen en los órganos, y no es casual. Entonces, por eso justamente son las herencias y la manifestación. Chequen a ver cómo se preside el CONEPA, que ustedes vean que es la misma familia que deciden todo. Esa misma gente decide en los medios, decide en la política. Y el resultado es que penosamente nosotros tenemos que nos dejan hablar y vivir. Pero el poder dictamina todo. Bueno, en lo que ustedes están hablando.